para comenzar el año clarisa molina ha hecho un viaje muy especial que se está disfrutando pesar de las frías temperaturas de nueva york ese destino al que está tan unida tanto en lo personal como en lo laboral la alegría de una gran noticia en su familia ha disparado aún más el entusiasmo de la dominicana que la ha compartido así en sus redes sociales en una fiesta para celebrar la llegada de un nuevo bebé la conductora del gordo y la flaca programa puntero de univisión con todo con gran ilusión que la familia crecía desde el baby shower de su sobrina dio a conocer que la joven estaba embarazada es hija de uno de mis hermanos mayores para mí felicidades escribió junto a una entrañable foto de ambas ella y yo jugábamos de chiquitas y ahora será madre expresó emocionada dios bendiga siempre este viaje está siendo muy emotivo ya que también tiene a su papi por allí con quien siempre se ríe lo grande y vive momentos únicos experiencias cargadas de amor que han traído calorcito las temperaturas gélidas de la ciudad de los trascacielos y y y y y y Gracias por ver el video.